76 Bueno, hoy 6 de enero del 2012 2013 ya, estamos celebrando aquí los 76 años de doña Isabel González, mi mamá unas palabritas doña Isabel, antes de que me queque le doy gracias al señor por haberme dejado llegar a esta edad de viejita y me faltan 15 más ah no, callate y dándole gracias a ustedes que se hicieron presidente, porque no los esperábamos creí que íbamos a cantar apenas como cuatro, porque no había nadie quien cantara y la dice yo sobró bueno, gracias a todos el melocotón se cocinó cantemos antes de que se deshagan piden el deseo no, pero tienen que cantar primero ah, bueno, eso creo superando feliz deseamos a ti cha, cha, cha cumpleaños cumpleaños feliz cha, cha, cha vamos a hacer si sopla bueno, mi deseo mi deseo mi sopla ayúdenle 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 ya que con escupas ya en la pantufla venga para que van a un cuchillito las hermanas ya, ya le metí ya, ya le metí no, amor no se me queda bien no, no ayúdenle ayúdenle